En esta presentación, echaremos un vistazo al muestreo de atributos aplicado a la prueba de controles centrándonos en el rendimiento. Recordará que cuando se realiza una muestra estándar para pruebas de controles, las normas de auditoría requieren que el auditor planifique, realice y evalúe adecuadamente la aplicación de muestreo, y que documente adecuadamente cada fase de la aplicación de muestreo, incluidas la planificación, la evaluación, el documento. Echamos un vistazo al plan la última vez que echamos un vistazo a Performe esta vez. Así que el plan ya está hecho, vamos a llegar al trabajo real, al trabajo real, al real, así que realice, seleccione los elementos de muestra. Así que vamos a ir a través de la selección de los elementos de muestra utilizando la selección de números aleatorios o una selección sistemática. Hablaremos más sobre esto en breve, realizaremos los procedimientos de auditoría. Y estos van a ser algunos de los términos que utilizaremos al considerar esos procedimientos de auditoría en relación con los elementos de muestra seleccionados. Estos incluyen documentos no utilizados o en los aplicables, documentos anulados y la capacidad de examinar un elemento de muestra, deteniendo la prueba antes de completarla. Así que si aplicamos nuestro ejemplo a esto. Luego vamos a enviar que nuestro ejemplo estamos viendo algún tipo de verificación en los controles de la compra, queremos ver si hay una verificación, vamos a tomar este documento de compra, lo vamos a revisar para ver si tiene algunas iniciales, a lo que indicaría que pasó por el proceso de verificación. Entonces, si tuviéramos que pensar en la selección de los artículos de muestra, vamos a usar una selección de números aleatorios o una selección sistemática para tomar una población completa, que van a ser estos documentos básicos de compra y luego tomar una parte de ellos para que podamos verificarlos. En esencia, vamos a verificar o verificar un control muy simple para ver si tiene las iniciales que esperaríamos que indicaran que el control interno que estamos verificando realmente se ha llevado a cabo. Tendremos en cuenta estos factores a medida que avancemos en ese proceso, y los discutiremos con más profundidad en breve. Así que ahora estamos pensando en los elementos de muestra seleccionados. Podemos usar la selección de números aleatorios o la selección sistemática, comenzaremos con la selección de números aleatorios. Este sería el tipo de selección más común, si tenemos una muestra o una población, ¿cómo podemos elegir cuáles vamos a probar? Bueno, podemos hacer algún tipo de prueba aleatoria, y vamos a hacer que todos los elementos de la población tengan la misma probabilidad de ser seleccionados que todos los demás elementos de la población. Así que eso no solo significa que tomamos todos los elementos y los miramos al azar. Porque si solo tratamos de elegir algo al azar, generalmente no tenemos una selección aleatoria, aunque ese podría ser un método que alguien podría usar, pero no sería completamente aleatorio, tendríamos que usar algún tipo de selección generadora de números aleatorios. Y eso haría que cada elemento de la población tuviera la misma probabilidad de selección que cualquier otro elemento. Así que ese va a ser nuestro tipo clásico de método. Cuando pensamos en cualquier tipo de muestreo estadístico, lo primero que debería venir a la mente es el tipo de selección aleatoria predeterminada. Pero ese no es el único método que podríamos usar. Podríamos tener una selección sistemática, ahí es donde el auditor determina el intervalo de muestreo dividiendo la población por el tamaño de la muestra. El número inicial se selecciona al azar en el primer intervalo, luego los números se seleccionan en un intervalo consistente. Así que básicamente podríamos elegir el primer intervalo y luego seleccionar un intervalo aleatorio de números. Básicamente, si es así, si puedes imaginar que tenemos una lista de números y básicamente empezamos en algún momento y luego seleccionamos al azar o no al azar, tenemos un intervalo consistente de cuando será el siguiente número, a medida que avanzamos en ese conjunto de números y matemáticas. Y de esa manera, hay algunos pros y contras en esto. Puede considerar que la muestra aleatoria es completamente aleatoria, lo que tiene algunos pros y contras, pero no hay sesgo en la muestra aleatoria en términos de cuáles elegir. Sin embargo, es posible que obtenga agrupaciones inusuales, ya que las muestras aleatorias pueden agrupar aleatoriamente muchas cosas en un área, en lugar de otra. Por lo tanto, el momento en que suceden estas cosas podrían no ser tan consistente. Mientras que si quieres que algo se cronometra a lo largo del año de manera consistente, entonces puedes tratar de tomar algún tipo de selección sistemática, donde sabes, va a ser algo aleatorio, y que los intervalos se tomarán en todo el sistema. Pero tendrá un poco más de uniformidad en el sentido de que tendrá artículos que estarán allí probablemente durante todo el año, dado el formato que has seleccionado. Ahora vamos a echar un vistazo a los procedimientos de rendimiento y auditoría y vamos a considerar algunos de estos términos. Así que vamos a realizar el procedimiento de auditoría. En nuestro caso, vamos a estar revisando que estos documentos tengan la verificación que estamos considerando en el control interno, documentos no utilizados o inexplicables. Entonces, ¿qué pasa si tenemos, en otras palabras, en nuestra muestra aleatoria, por qué elegimos estas cosas a las A? Seleccionamos algún documento que no se utiliza o que no es aplicable. Lo miramos y luego decimos que esto es solo un elemento en blanco. No se usa. No es aplicable por el motivo que sea. Bueno, ¿qué hacemos entonces? El auditor debe reemplazarlos con uno nuevo para mostrar elementos a menos que se encuentre que son inusuales de alguna manera. Entonces, en otras palabras, si tomamos algo que no se usa y decimos, bueno, esto obviamente no es algo que no tenga de malo per se, simplemente es algo que va a ser un número no utilizado. ¿Qué debemos hacer con él? Ahora, básicamente vamos a eliminarlo y vamos a reemplazarlo por otro. A menos que haya algún problema con él, en cuyo caso, podría ser que se trate de una desviación del control. Entonces, en nuestro caso, si encontramos solo una orden de compra en blanco que no tiene nada, bueno, no tendría una firma que tuviera verificación porque está en blanco y, por lo tanto, no es realmente aplicable. Así que probablemente querríamos reemplazarlo y poner otro allí. Sin embargo, si llegáramos a la conclusión de que las cosas deberían tener algo de ahí, porque los números de factura o los números de orden de compra deberían estar alineados, entonces podríamos considerarlo posiblemente una desviación. En ese caso, ahora consideraremos dentro de los procedimientos de rendimiento y auditoría y la capacidad de examinar un elemento de muestra. Entonces, ¿qué pasa si pasamos por nuestro proceso? Estamos buscando el documento de compra en nuestro caso y no podemos obtenerlo, no podemos obtenerlo por cualquier motivo, no podemos encontrar. Bueno, si no podemos encontrarlo, si no podemos conseguirlo, y deberíamos ser capaces de conseguirlo y encontrarlo. El elemento de muestra es una desviación con el fin de evaluar los resultados de la muestra normalmente, en otras palabras, estamos comprobando si el inicial está en él para ver si el control está allí. Si entramos y no podemos encontrar el documento que estamos buscando, que debería tener la inicial, entonces vamos a considerar que es una desviación. A continuación, consideraremos detener la prueba antes de completar. Entonces, ¿hay algún caso en el que podamos detener la prueba antes de completarla? ¿Por qué podríamos ahorrar algo de tiempo si podemos hacer eso? Si se detecta un gran número de desviaciones divididas al principio de la prueba de controles, el auditor debe considerar detener la prueba tan pronto como muestre que el resultado de la prueba no respaldará el plan para evaluar el nivel de riesgo de control. Entonces, si revisamos esto, y decimos, vamos a verificar que nuestras iniciales estén allí, y verificaremos que este control cumpla con el sistema de controles, y solo verificamos algunos de ellos. Los primeros que verificamos, tenemos una alta tasa de no iniciales allí. Y, por lo tanto, tenemos una alta tasa de elementos que son desviaciones. Y tan pronto como lleguemos al punto en el que digamos, oye, tenemos suficientes desviaciones en este momento, que esto no vamos a cumplir con el estándar que estábamos buscando. Podríamos detenernos allí mismo. No necesitamos hacer pruebas a más de la población para determinar que no vamos a cumplir con el punto en el que estamos tratando de cumplir. Así que podría haber un punto en el que podríamos ahorrar algo de tiempo y decir, oye, hemos encontrado que el número de desviaciones ya ha superado a las que estábamos considerando aceptables y, por lo tanto, vamos a detenernos en ese caso. No hay un control de la vista.